Se contamos una canción de... Y esto es Manol... ...está aquí hoy... ¡Vengo a ayudar, hombre! Yo soy el presidente de Florida... ...vivo aquí ahora... ...y vería que yo voy a ver ahí... ...más aquí cerca... ...y mira... ...vuelve allá... ¡Javi! 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 Bueno, más que... ...hoy es tu día... ...te agradezco... ...porque si no fuera por ti... ...nunca hubiera sentido una aventura... ...con que ustedes me enteraron mucho a nosotros... Arran... ...es la canción... ...yo estaba ahí... ...tomando... ...disfrutándote... ...y me subiera mandaremos... ...vamos a ver si cantamos a mi novena... ...clanto lo... ¡Javi! Claro, claro, claro... ...si no la tiene montada y no te sientes... ...en confianza... ...la hacemos, la hacemos... ...la hacemos... lo que pasa es que a veces uno toma a la persona de sorpresa cuando yo ando tomándome un trago yo no quiero que nadie me llame a cantar porque yo quería tomar un trago que sabe el molde, el molde el molde ¡Gracias! Si esto lo puedes contender quizás contiendas nada en la vida yo no te puedo prometer no quiero que se te vaya tu vida ¡Gracias! 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 Vi llegué con cúmde la vida Llevo dos años pensando y pensando ¡quears! ¡Ay pa' volverte a ver! P digas siempregan sus naturales y tu amor enterras madera del eclipse Executive le grabo, mis diğer manos una amada del eclipse XY como un sobrio y Emperor acariciada No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.